Y si llegas a notar lágrimas en los ojos de tus hijos, de este pueblo de casasano, de este pueblo de voto, no pienses, Madre Santa, que es por tristeza, porque tú eres la alegría de nuestro corazón. Son lágrimas de agradecimiento, son lágrimas porque queremos estar aquí, hoy en tu santo, en tu cumpleaños. Son lágrimas de agradecimiento, son lágrimas porque queremos estar aquí, hoy en tu cumpleaños. Son lágrimas de agradecimiento, son lágrimas porque queremos estar aquí, hoy en tu cumpleaños. ¿Por qué tengo que estar con usted? ¿Por qué no tengo que mostrar mi gran amor? ¿Por qué sin ti no te puedo no besar? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo no besar? ¿Y por qué no te puedo abrazar? ¿Y por qué, 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 por qué La, 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 la Yo te quiero demostrar sin temer, no te puedo creer Qué placer que así nuestro amor será para nosotros ¡Solo amor! ¡La, la, 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 la!